El mes de septiembre que acaba de concluir ha sido considerado el momento pico de la pandemia de la COVID-19 que inició en marzo de 2020. En la última semana del mes, el incremento de contagios y hospitalizaciones disminuyó levemente, pero la mortalidad y el número de fallecidos se mantiene. Y aunque el Ministerio de Salud y el Gobierno siguen ocultando la gravedad de la tragedia humanitaria y alegan que en todo el país únicamente muere una persona por semana, fuentes médicas confirman que solamente en el Hospital Alemán Nicaragüense de Managua mueren 20 personas cada día por COVID-19. Veamos ahora el impacto de la pandemia en Chinandega, donde en el Hospital España se registran al menos 8 fallecidos por día. A inicios de la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020, el Departamento de Chinandega se convirtió en el epicentro del virus en el país. 17 meses después, la crisis sanitaria continúa afectando a los pobladores. En el Hospital España permanecen unos 80 pacientes COVID-19 y en la última semana hubo 8 fallecimientos diarios por coronavirus, confiaron fuentes hospitalarias. En las últimas dos semanas, el Observatorio Ciudadano reportó en Chinandega 74 casos y 6 muertes sospechosas por COVID-19. Sin embargo, los habitantes aseguran que el número de contagios sin muertes es mucho mayor. El Viejo es el segundo municipio de Chinandega con más número de casos COVID-19 reportados. Desde el año pasado, que empezó la pandemia, hace unos meses de acá para acá, sí han surgido más casos. La gente como que no tiene conciencia. Y he visto y he escuchado de que no hay virus, que no hay virus, pero el virus siempre está y siempre va a estar. Bueno, para mí es una gran epidemia la que he visto, pues, que nunca en mi vida la había visto. Ayer salieron tres del coronavirus muertos ya, el de Panagüita. Yo los pide pasar en las luces y van rápido, todos encapuchados. Y la verdad que esto está feo también. Estamos corriendo peligro. El Ministerio de Salud nunca reportó el contagio local comunitario del virus y las cifras oficiales de muertes y contagio por cada municipio son desconocidas. El año pasado, que empezó, pues murió no mucha gente aquí en el Viejo. Pero ahora con la segunda, sí ha muerto bastante aquí del Viejo. Ahorita, ahorita acaba de morir una profesora que es conocida de nosotros también. Un primo mío también, ya estaba bastante macizo, murió del COVID también. Hasta niños se están muriendo y nadie quiere que se mueran ni los niños, ni mucho menos sus padres. Y muchos han perdido a sus padres. Aquí muchos casos han habido. Tenemos vecinos que se han muerto y no sabemos. Porque ni nos damos cuenta a veces solo de que se murió. Y es triste, pues porque sus familias los van a enterrar y nadie los puede acompañar. Según el Observatorio Ciudadano, septiembre ha sido el mes pico de la pandemia con más de mil fallecidos. Fabiola Saavedra es una joven estudiante de 19 años originaria del municipio del Viejo y que se ha contagiado de COVID en dos ocasiones. La primera vez, ella y tres miembros más de su familia contrajeron el virus luego de que su hermano se contagió mientras acompañaba a su padre a una cita médica en un hospital público el año pasado. A los tres días de que había sucedido eso, él empieza a presentar síntomas de fiebre y mucho frío tenía. Y ya como el cuarto día, él empieza a perder el gusto, a perder el olfato. Entonces, lo que hicimos fue tratarlo de nebulizar, medicarlo en la casa, estar los más protegidos nosotros, pero lamentablemente pues ya se había esparcido el COVID en lo que era nuestra casa. Entonces, luego caí yo. La segunda vez que se enfermó fue a inicios de 2021, cuando viajaba para asistir a clases presenciales en su universidad. Yo iba con mi mascarilla, pero había gente que se rodeaba conmigo que no usaba la mascarilla. Entonces, fue así como en ese trayecto de ir a la universidad, yo me montaba en los buses. En el municipio del Viejo, la Iglesia Católica ha hecho un llamado a la población a seguir las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Hacer un llamado vehemente, fuerte también a los fenigreses, de que asuman la responsabilidad de cuidarse. El uso de la mascarilla, el alcohol, el gel, ¿verdad? Y sobre todo de que sea que salgan, vayan a la iglesia, al mercado o a algún otro lugar público, que al llegar a casa pues procuren lavarse las manos. No es que procuren, sino que deben hacerlo, ¿verdad? Para evitar cualquier situación de contagio, si es posible cambiarse la ropa, ponerla al sol. Y también estamos proponiendo a la gente que mantener el distanciamiento en la iglesia, en la banca. Lo de la comunión en la mano, que lamentablemente ha creado una polémica enorme, porque hay personas demasiado conservadoras que ven esto con malos ojos. Pero tenemos que entender que es el cuido de nosotros. Las parroquias de este municipio también han suspendido actividades religiosas que propicien en aglomeraciones. Suspender actividades que atraigan a mucha gente la aglomeración. Esa es una de las medidas también primordiales. Porque, ¿verdad? No sabemos quién, como decimos nosotros en buen nicaragüense, uno es a la bulla y otro a la cabulla. Hay gente que está con los síntomas, pero a veces sale. Y entonces contagia uno, contagia otro, y ahí viene un contagio masivo. El párroco Lester Antonio Ortiz señala el alto riesgo de la pandemia y la tragedia por muertes de trabajadores de la salud, docentes, jóvenes, niños, adultos mayores y sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que han muerto. Yo creo que alrededor de ahí hay 22, 23 sacerdotes. Ayer leíamos una nota luctuosa de la arquidiócesis de Managua. Murió un diácono que estaba a un paso de convertirse en sacerdote. Murió producto de esta pandemia del COVID. Entonces nos estamos quedando sin sacerdote. Los centros de salud, hospitales, escuelas y mercados son los lugares con mayor afluencia de personas en el municipio, donde no siempre se respetan las medidas de bioseguridad. Un día de estos pasé y me fijé en el centro escolar. Los niños andan jugando y ellos andan sin mascarilla. Entonces, ¿en qué momento los están viendo los profesores? Porque ellos salen a su receso y hacen su vida como niños. Para nosotros como ciudadanos y como comerciantes ha sido muy difícil porque tenemos que estar laborando con los miedos, con temor, porque nadie quiere salir de su casa. Uno trata de protegerse, tener sus medidas, pero hay personas que todavía no toman esto en cuenta. Y creo que eso es lo que está cobrando muchas vidas que aún se están perdiendo. Los habitantes del Viejo señalan que las autoridades municipales no han mostrado mayor interés por proteger a la población ante la COVID-19. En su lugar, realizan actividades que promueven aglomeraciones. En cuanto a la irresponsabilidad que tiene el gobierno, que he visto, de que hace sus actividades y ahorita pues con eso que hacen sus caravanas y todo, hay personas que andan sin mascarilla y a ellos les vale. Y o sea, hay otros que se quieren cuidar, que no quieren estar contagiados, pero ellos también no tratan de cuidar a los demás. Yo he visto a gente sin mascarilla, de la misma alcaldía, ¿me entiendes? Y no sé pues en realidad por qué tienen ese concepto de como que no me importa, ni el, ¿cómo se dice? El prójimo, ni ellos mismos se cuidan. Uno porque sale a trabajar pues se pone, pero el que quiera andar en campaña política o en eso sin cuidarse, pues lamentablemente lo que le espera es ir al cementerio. Hay que seguir cuidándose, lavándose manos, los niños también, hay que estar sobre ellos porque son niños y no saben mucho de lo que, de lo que está pasando en realidad. Aprovechemos que si hay vacunación pues hacerlo responsablemente, responsablemente y sobre todo pues acudamos y si tenemos la posibilidad de vacunarnos, pues acudir al centro de vacunación. La jornada de vacunación se debería estar realizando desde cada puesto de salud, desde cada centro de salud para evitar las aglomeraciones. Los médicos y especialistas han alertado que los centros de vacunación podrían convertirse en focos de contagios porque no se cumplen las medidas de distanciamiento durante el proceso. En el viejo se ha vacunado a un bajo porcentaje de la población y los jóvenes menores de 30 años han sido excluidos de la jornada de inoculación. Pienso que debería ser para todos la vacuna, que debería ser parejo y pues sí, si tuviera la oportunidad de vacunarme lo haría, pero pues existe esa circunstancia de que solo puede ser para mayores de 30. Gracias por ver este video, con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.